Por 25 pesetas. Dígame cosas que han desaparecido de nuestra vida los últimos 20 años. Como por ejemplo, los mapas. 1, 2, 3, responde otra vez. ¿Los mapas? Las agendas de teléfono. La peseta. El 1, 2, 3. Michael Jackson. Eso no vale. No vale decir todo lo muerto. El día que murió Michael Jackson cambió el mundo. Te toca. Quiero cantaros una canción que compuse para mi primer disco. Yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto. Por eso me gusta cantarla. Cuando me llamaste me imaginaba que quería ser mi manager. Pensé, joder, pobre chaval. Qué mal tiene que estar para querer dedicarse a esto. Tienes que volver a grabar. Hay un día en el que ya no te quedan fuerzas para leer lo que escriben de ti. Para contradecirles, para pelearte. Te definirías como romántica. ¿Qué pasa? Me gustan las chicas llenitas. También te está poniendo hermosa. ¿Tú no sabes que las chicas cuando cumplimos 40 años nos volvemos súper inseguras con nuestro físico, gilipollas? Pero tú no tienes 40 años. Vete más lejos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.